Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. Para los que recién nos visitan, los invito a suscribirse a este canal para aprender a realizar muchos proyectos de amigurumi, desde los amigurumis mini hasta amigurumis muy grandes de más de 50 centímetros de alto. También los invito a visitar mi página de Instagram, arroba Craft Nitoys y en Facebook como Nitoys and Craft. Estamos realizando el proyecto de estos mini totoros, miden 7 centímetros de alto. En el video anterior les dije como se hacía el bastón del paraguas y realizamos el patrón base del cuerpo que ya lo tenemos listo. Hoy vamos a terminar de realizar el proyecto. Yo les comenté también que la hojita la hemos hecho varias veces en el canal, sin embargo les dejaré el enlace en la parte inferior del video para que puedan realizar el tutorial de la hojita y también en una cajita de videos recomendados en la parte superior. Vamos a realizar el cuerpo, vamos a colocar estos mini totoros por acá y para eso vamos a utilizar la hebra de color blanco. Recuerden que yo estoy tejiendo esto con un crochet de 3 milímetros. Como no tengo una hebra de color blanco para 3 milímetros, estoy colocando aquí doble hebra de algodón que es mucho más delgado para que me pueda dar con el crochet de 3. Realizamos el anillo mágico y lo que vamos a hacer es, dentro de este anillo vamos a colocar un total de 6 medios puntos. Cerramos el anillo mágico cuando tenemos los 6 medios puntos y vamos a tejer en espiral. En el primer medio punto de la primera fila vamos a realizar 2 medios puntos. Entonces en esta segunda fila realizaremos 6 aumentos y obtendremos al finalizar 12 medios puntos. Hay una tercera y última fila que se realiza con la siguiente serie. Tejeremos un medio punto, un aumento durante 6 veces y obtendremos 18 medios puntos. Cortamos la hebra y lo vamos a coser hacia el cuerpo de este mini totoro. Vamos a coser esto a la altura de la fila 5, 6, 7, encima de la fila número 8. Ahora, presentamos la pieza y lo vamos a coser al centro. Antes de coser esa pieza, con la ayuda de un hilo en color gris, que puede ser este, mucho más delgado, realizaremos el bordado de estos triangulitos que no tienen base. Realizamos primero el primero aquí en la zona del centro, ¿ven? Y luego realizamos 2 laterales. Como referencia, podríamos utilizar la fila número 2. Recuerden que antes de coserlo, realizamos estas pequeñas pestañitas y lo cosemos encima de la fila número 8. Luego utilizaremos los ojitos que les expliqué en el video anterior y los vamos a pegar a una distancia aproximada de 3 medios puntos. Luego, coseremos en la parte superior la orejita que ya tenemos lista acá y la vamos a centrar y la vamos a coser al centro. Es mejor tener ya la referencia de la hojita para luego explicarles cómo vamos a realizar estas orejas y los bracitos. Tenemos listas las piezas. Recuerden que en el momento de coser la hoja, dejamos la mitad de la hoja libre para que pueda levantarse levamente. Estos ojitos también recuerden que la parte central de la zona negra está a la altura de la fila número 7, para los que quisieran tener esa referencia. Utilizaremos un pedazo de hebra negra del mismo grosor para un crochet de 2 milímetros y vamos a bordar la nariz de Totoro. Yo siempre ingreso con un nudo que coloco entre punto y punto para que la hebra se enganche y se pierda el riesgo de que se pueda salir el bordado que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es dar unas tres puntadas horizontales para hacer la naricita de Totoro. Luego vamos a aprovechar este mismo hilo, por eso lo coloqué un poquito largo, para hacer los bigotes de Totoro. Los bigotes vamos a colocar dos laterales. Miren, con eso es suficiente la nariz. Y vamos a colocar dos laterales. Si tenemos pegado aquí el ojito, está entre la fila número 7 y número 8 y lo vamos a hacer aproximadamente unos dos puntos y medio y realizaremos dos líneas horizontales, una a cada lado. Seguimos aprovechando la misma hebra y realizamos los bigotes del lado contrario. ¿Ven? Y nos debería estar quedando de esta forma. Una vez que terminemos de realizar los bigotes, escondemos la hebra en color negro. Tejeremos ahora las orejas. Para eso tenemos que enganchar de nuevo la hebra. Vamos a poner a Totoro pequeñín por acá. Vamos a tener que enganchar de nuevo la hebra y vamos a hacerlo por aquí, por este lado, de esta forma, así, hacia atrás. ¿Sí? Luego pasamos la hebra no tan chiquito. Esto vamos a dejarlo un poquito largo para luego esconderlo. Y realizamos una cadeneta. Yo siempre la ajusto como si fuese un nudo y ahí tendríamos enganchada la hebra. Vamos a tejer un total de tres cadenetas. Cuatro cadenetas. Una, dos, tres, y cuatro. Saltamos la primera cadeneta y en la segunda tejemos un medio punto, en la siguiente otro medio punto y terminamos con un medio punto. luego vamos a realizar de nuevo en esta base del tejido un punto raso. Vamos a ingresar por aquí y hacemos un punto raso, jalamos y una cadeneta para realizar el remate. Cortamos esta hebra no tan pequeña para poder esconderla bien y jalamos. ¿Ven? Y así tendríamos realizada la primera orejita. Lo mismo vamos a repetir de este lado. Miren, así está quedando. Para hacer del otro lado nos pegamos muy cercana a la hoja. ¿Ven? en este lado enganchamos la hebra como les mostré. Hacemos una cadeneta para asegurar como si fuese un nudo y luego repetimos lo mismo. Entonces, si estamos haciendo las orejas, cuando hagamos la del lado derecho bajamos una fila en relación a la hojita y hacemos el motivo. Pero, en la orejita izquierda empezamos pegado a la hojita y realizamos el motivo. Ya va quedando la forma de Totoro y ya solamente nos falta tejer el bracito. Recuerden que en el canal he realizado una lista de reproducción no solamente donde tenemos a este pequeño Totoro. También van a encontrar un Totoro de 20 centímetros de alto que es novio y novia. Miren, para poder hacer el otro bracito vamos a realizar lo siguiente. Este amigurumi tiene un valor agregado que es el tema del paraguas. Entonces, siempre tengan en cuenta salir fuera de lo común ofrecer algo distinto a sus clientes y en este caso agregar el paraguas pues le da mucho mayor valor al diseño de Totoro. Vamos a realizar el bracito del otro lado para ya terminar con el proyecto del muñequito. yo ya he realizado uno de este lado y si se dan cuenta está por debajo de una fila en relación al bigote. Vamos a realizar la de este lado. Miren que aquí hay una distancia más o menos de dos medios puntos en relación al pecho. Entonces, si acá tenemos dos medios puntos voy a correr un punto más de esta forma. Ingresamos así para enganchar la hebra. como quiero que el brazo mire hacia abajo lo tengo que tejer en este sentido vamos a enganchar la hebra lo mismo que realizamos en la cabecita de esta forma realizo un primer punto que para mí es como si fuese un nudo para asegurarlo y sobre esto tejeremos solamente tres cadenetas saltamos la primera y tejeremos solamente dos medios puntos uno en cada cadeneta una vez que tengan los dos medios puntos de nuevo ingresamos en el siguiente y realizamos un punto raso jalamos un poco una cadeneta y con eso tendríamos terminado el bracito cortamos la hebra jalamos y escondemos la hebra entonces ahí tendríamos terminado ya el proyecto de Totoro vamos ahora a realizar el paraguas en el primer video les enseñé a forrar el bastoncito del paraguas y para que ustedes puedan seguirme realizaré la caída del paraguas con el color plomo ahora empezaremos a tejer el paraguas realizando un anillo mágico en el cual colocaremos ocho medios puntos para la siguiente vuelta realizaremos aumentos en cada uno de los puntos y obtendremos 16 medios puntos para la tercera vuelta realizaremos la siguiente serie vamos a tejer un medio punto y un aumento y repetimos esa serie durante ocho veces al finalizar la vuelta número 3 obtendremos un total de 24 medios puntos luego vamos a tejer la vuelta número 4 y número 5 los 24 medios puntos empezaremos la fila número 6 y para esta fila vamos a hacer los picos del paraguas vamos a tejer tres medios puntos 1 2 y 3 y en el cuarto medio punto realizaremos lo siguiente tejemos 4 1 2 y 3 y vamos a hacer un punto raso pasando de esta manera y cerramos entonces tejemos tres medios puntos y en el cuarto punto vamos a realizar este motivo voy a repetir 1 2 3 y miren en el cuarto tejo así y realizamos un pico con tres cadenetas que la vamos a unir de esta manera en la base del cuarto medio punto entonces este motivo viene a ser el fleco que tiene el paraguas eso lo repetimos durante toda la vuelta tengo la pieza terminada y nos debe estar quedando de esta forma y si ustedes ven pues no está rígido lo que vamos a hacer es colocar por dentro un poco de cola sintética y lo vamos a dejar en una sola posición y lo vamos a dejar secar también tenemos que realizar una pieza cuadradita en fieltro y miren al centro de esa pieza no sé si logran observar yo he realizado un pequeño corte este corte es para que el palito pueda atravesar por ese espacio y una vez que esta pieza ya esté bien seca y todo esto esté bien duro voy a colocar esta pieza justo en el centro con bastante cola y vamos a atravesar con el palito por dentro de la pieza hasta que salga hacia afuera entonces al colocar bastante cola aquí vamos a hacer de que en el palito también colocamos un poquito de cola aquí vamos a hacer de que el palito tenga mucha mayor estabilidad y también se quede pegado y no se nos salga miren como queda acá terminado voy a proceder a realizar el echarle la cola la cola que es una goma escolar y vamos a terminar de realizar el armado de esta pieza miren acá yo he echado ya cola sintética dentro de la pieza por fuera no solamente por dentro y no tengan temor de que les va a quedar manchado ni nada si solamente dejamos esperar de que la pieza seque y eso se va a quedar rígido si logran apreciar coloque ya el pedazo de fieltro negro al fondo para darle mayor rigidez y mayor estabilidad a la pieza del palito y nos debe estar quedando de esta forma con la pieza lista si ustedes desean presentar a Totoro pueden colocar el paraguas al lado de él pero lo que yo estoy realizando es insertar el paraguas entre punto y punto para que quede como si estuviera por detrás de Totoro como esta pieza es larga recuerden que tienes 9 centímetros de largo ingresaré hasta donde queremos que esté colocado entonces amigos así estaría quedando este bonito proyecto espero que les haya gustado y hagan muchos Totoros en el transcurso de los días espero realizar también a los otros amiguitos de Totoro para que también puedan acompañar este precioso diseño nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto amigos